Música Deja que me queje del jeque de todos los jefes Ese es el rey, jefe Felipe Palitece Ante los tejes manejes que el pendejo teje Tejero en pequeñece Ante el poder que este maneja En dios pueden decirme Deje, ve que este ambiente no merece recibir El apocalipsis en el que va a concluir Tu creación es la canción y el estribillo empedernido Es un gran mojón jocoso de mocosos resentidos Esos son los poderosos con ojos enrojecidos Que en el fondo son piojos con gran afán destructivo Plagios de mojojojo que son cocosos puertos Y reinan sobre todo entre los ciegos y los muertos Y me cruzo muchos fantoches debiluchos Ellos chupan cucuruchos como Pedroche a gusto Con cegueras del mundo No observan que todo es un show Un punto pa'l iracundo No me mola colar tantas carambolas Volar con mi cora cien kilómetros por hora Pero broda voy a robar gola Los a tontas monas de rabona Y ganar con más confi que el puto corona Como chuchos tragan buchos piensan que la vida es rosa Real profundo el mundo es la flor de Lizzy suelta bombas En el combate ellos pincis eres la anaconda Si tu mueres ellos mueren pero no cambian las cosas El ocaso en su caso está cerca si te coscas Y si sirve imperdible Rizzy despiertas ahora puedes ganar sin dudar Man I'm a wayder a la comba No te creas la verborrea Sabes que te abomba Pero tu observas desde tu zona Como muy fuera de onda Más coña que me den otra puta ronda Más incorrecto que un padre que a su hijo puto ronda Compa con rap Con patriota campeón Con dal Yo corro sin porro al corral El coro de Cora es mi coral Roll rules Vamos allá Pisas su pis en tu piscina Tomeas en la letrina La cima queda en la esquina Y tu miras por la vitrina Rimas feas imaginas Pero ni te la complica Tima ni tu vas y pica Le dice rip a tu crítica Aunque fuera constructiva Vas a ver un par de chicas Te capa con las amigas Piensa que tu vida es chica Que estaba bien como ibas Aquí la amiga son rica Me cierra a escuchar Linkin Park Y si la pobreza está porreando Otras puertas mínimo Y lo que debes hacer es mantenerla mínimo Hoy difundir en tu jerga por mar y tierra Mieda hacer lo que encarte Lo que sea menos la guerra Hijo de perra pones excusas Y lloras como Neymar Justificas tu miseria Tu tragedia interna o tragedia media Es la tragicomedia que no se compara Lo que hay allá afuera Fíjate en los demás y mira tus penas Sécate las negas Recoge azucenas Porque tu hoy cenas Ellos no lo esperan Vamos venga nieva Dale la sorpresa Siempre vas con el discurso Y te comes la cabeza Pero ni en navidad te atreves a hacer una de esas Ni una contribución Ni un acto que fortalezca Solo te embelezas Al oír tus propias promesas Sí A loír tus propias promesas Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video